Patrón, cierre la puerta, no me viré a asombrar Le compro los billetes que tiene de pasar Yo se los compro a todos, no importa lo que gasto Un dinero no me falta para poder pagar Por un asombrador yo quiero cerrar y malo Para que los porretes de todo el arrabal Maneras despertarse, apriete de sus manos En solo esta alegría que yo no quiero dar No me pasare de los juguetes Cuántas veces que porrete me acercaba para ver Para ver que allí afuera, que de atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre No me faltaba siempre un pobre para comprarnos el pan Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibe que no diga Y ni un juguete va a jugar Yo sé lo que es sentirse en una noche buena Teniendo por regalo un solo cachofán Sabiendo que nosotros, cruzando la arena Que estaban sus juguetes así, en el sillón Yo sé lo que es sentirse en esa noche buena Por una pobre madre que no me supo dar Ni el más humilde y pobre de todos los juguetes Y por eso se lo cumple, no por eso y nada más ¡Claro más humilde y pobre de todos los juguetes! Cuántas veces que porrete me acercaba para caer Para ver que allí afuera, que desde atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre Le faltaba siempre un pobre para comprarnos el mal Y hoy te puedo, que la suerte me sonríe Yo no quiero que haya un pibre que no tenga Ni un juguete pa' jugar Muchísimas gracias Estás en la semifinal, Vansero Muchas gracias